Este, sin pena me preguntan, va a servir para los cuestionarios del SEBAC, va a servir para cómo tengo que organizarme, vamos a ver uno por uno. A ver, vamos con los clasificadores presupuestarios. El primero se llama la clasificación administrativa. Lo abrevian CA. Oye, tu sistema tiene CA, que se refiere, clasificación administrativa. ¿Por qué es importante la clasificación administrativa? Miren, ya sacamos todos los reportes, ¿verdad?, del artículo 46. ¿Y qué creen? Ustedes los tienen que sacar, todos los ayuntamientos los tienen que sacar y todos los entes públicos lo tienen que sacar. Pero todos los entes públicos de la República Mexicana. Todos. Entonces, quiero que vayan, por favor, a datos generales. Además, les dije que iban firmados al cárcel bajo protesta de libertad. Vamos aquí a datos generales, por favor. Síganme el ejemplo. Pues ya lo hacemos de deber. Ok. ¿Quiénes van a firmar los estados financieros? Tiene un espacio para nombre puesto, nombre puesto. Entonces, vamos a suponer que Hugo es el presidente municipal. ¿Paco es el presidente municipal? ¿Paco? Hugo, Paco. ¿Paco qué es? ¿Quién más firma? Secretaría. ¿El secretario? No, el tesorero. ¿El tesorero? Sí, el tesorero. Paco es el tesorero municipal. Municipal. ¿Y quién más firma? El secretario general. El secretario general. Entonces, tenemos a Hugo Paco y a Luisa, por lo de la equidad de género, ¿no? Secretaria general. Ya vamos completando los estados financieros. Estos nombres ahora van a aparecer al cárcel bajo protesta de libertad. Gracias. Bueno. ¿Ya terminamos de poner esto? Sí. Ok. Ahora, donde dice clasificación administrativa tienen una barra azul. Siempre que ustedes vean una barra azul al lado, quiere decir que en ese campo hay un catálogo. Entonces, ustedes pueden darle clic ahí donde está ese campo y tienen dedos. O oprimen F9, que es B, está bajo en el acordeón, miren. Aquí dice F9 B, clasificación administrativa. Pueden darle clic a este botón, pero también podrían darle F9, la tecla F9 sobre este campo. O bien, doble clic. O sea, hay varias maneras de entrar al catálogo. F9, la más práctica para mí. Nos va a meter al catálogo de la clasificación administrativa. A grandes rasgos, a grandes rasgos, la clasificación administrativa viene así. Uno, la federación. Dos, los estados. Y tres, los municipios. A grandes rasgos. En el cuadernillo, tienen al final el anexo 1, que hace un resumen de esos clasificadores. Es el primero que dice K. Vean, tiene número 1, sector público de la federación. Número 2, sector público de las entidades federativas. Y tres, sector público municipal. ¿Eso para qué sirve? Bueno, fíjense. Voy a localizar el sector 2, que es el Estado. Ese es el sector público de las entidades federativas. ¿Quiénes están en el Estado de Puebla? Bueno, pues tenemos al Poder Ejecutivo. ¿Quiénes entran? La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Finanzas. Está el Poder Legislativo. ¿Hay quiénes están? El Congreso, la Auditoría. Están los órganos autónomos. Están todas las paraestatales, miren. Que son del Estado, ¿verdad? Bueno, todos ellos están obligados a sacar la misma información financiera que ustedes. Ellos más, porque ellos no caen en el como mínimo. ¿Verdad? No caen en el 48, ellos tienen que sacarlas todas. Pero fíjense qué se hace después. La Secretaría de Finanzas tiene que juntar las cuentas públicas de todos ellos y sumarlas. Le llaman consolidar. Entonces, de todas las cuentas que hicieron ellos, las hay que sumarlas. Y entonces tenemos unos estados financieros del sector 2. Bueno, se suman las paraestatales, los suman los autónomos, se suman el Poder Ejecutivo. Y también se suman, por otro lado, también se suman los sector público municipal. O sea que los estados financieros de ustedes, ¿con quiénes más van? Pues con los de los otros 216 municipios, ¿no? Para sacar la cuenta de los municipios. A ustedes... ¿Ya en la zona? Sí. Está bien, me hacía. El coche está en el... Ah, ¿qué tiene, perdón? ¿Lo sacó? Ah, no sé qué. A ver.